Corina Rivadeneira genera indignación tras desagradable gesto a participante de esto, Esa Vacilar. La reacción de Corina Rivadeneira con uno de los participantes de Esto, Esa Vacilar, ha generado indignación en todas las redes sociales. Durante el juego Quitaprendas, uno de los concursantes se sacó el polo para entregárselo a la esposa de Mario Hart. Sin embargo, la modelo reacciona de inmediato y lo lanza a una de las tinas sostenidas por Luciana Fuster, mientras realiza un gesto totalmente reprochable. La actitud que mostró frente a cámaras, Corina Rivadeneira no fue tomada bien por los televidentes quienes le dieron un palo. Participante de A Vacilar cae estrepitosamente de un juego de altura, pudo perder la vida. A Vacilar está recibiendo hartas críticas y esta vez no por la ausencia de Raúl Romero, sino por las terribles faltas de la producción contra los participantes del programa. Esta vez el portal de Instagram, Instarándula, colocó un video de una participante de nombre Luisa en el juego Quitaprendas. La mujer debía cruzar con mucho cuidado y equilibrio un camino que aproximadamente estaba a casi 2 metros de altura. Ella pierde el equilibrio y cae estrepitosamente contra las colchonetas del juego. Sin embargo, en las imágenes se puede apreciar como todo su peso cae en su cuello y hasta queda sentida en el suelo. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.